La cooperativa 9 de octubre y la lotización Caraguay sufre la inclemencia de la época invernal, principalmente las calles Juan Montalvo, Colón y Galo García. La calle Juan Montalvo, durante las lluvias, rebosan las alcantarillas, mezclándose las aguas lluvias con las aguas hervidas, convirtiéndose en verdaderos ríos, avanzando éstas al sector de la lotización Caraguay, donde su suelo es más bajo, impidiendo la libre circulación vehicular y peatonal. Los obreros del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado han comenzado a trabajar en la reparación del alcantarillado, sin embargo, han dejado abandonado, convirtiéndose en un verdadero peligro para los automotores y personas por el gran boquete del trabajo inconcluso. A esto se unen los malos olores de las aguas putrefactas con las aguas hervidas, afectando la salud de los moradores. Angustiados por los inconvenientes, los habitantes de esta zona solicitan ayuda de las autoridades pertinentes. La situación ya la venimos soportando durante varios años. A pesar de haber pedido a las autoridades competentes la respectiva ayuda por la situación que atravesamos, no hemos sido atendidos así. Y además de eso, como usted indica, de las lluvias, tenemos el problema de que colapsan las alcantarillas y rebosan todo el sector de la calle Juan Montalvo y todo viene para acá. Todo viene para acá como es más bajo, que acaba de constatar, todo está inundado con aguas servidas. Aquí está todo este sector. Se ha acudido al municipio, al Departamento de Alcantarillado y Agua Potable para solicitar la respectiva ayuda. O sea, han venido en dos oportunidades, pero no solucionan el problema que vivimos aquí, no lo solucionan. Dicen que ya van a hacer, a hacer algo y en definitiva no hacen nada. Se observan unos trabajos inconclusos con respecto a alcantarillas que observamos en una de las cuadras aledañas de este sector. Sí, el trabajo ese lo hicieron la semana pasada, de cual una alcantarilla se había colapsado y se había desbaratado totalmente. Hicieron un paso con tubo directo, pero como ya vimos, ha quedado ahí inconcluso ese trabajo. Lo más pronto posible lo que solicitamos es, por lo menos, que nos envíen bolquetas con material, con lastre. Relleno, ¿no? Relleno, para poder caminar, más que sea así, porque de aquí salir de nuestras casas, de nuestros hogares, es bastante difícil. Si lo hacemos bien en vehículo, en moto o en bicicleta, nada más, porque así caminar es bien difícil. Si nos llenamos de puras aguas servidas. Bueno, en realidad, pues, no hay como caminar, ni en moto, digamos así, porque también se moja los pies. Y como está esta agua, este lodo, no es solamente de lluvia, es de esas aguas servidas, lo que viene con excremento. Entonces, es allí donde más se lleva, en las llantas, de los vehículos, entonces van los hogares, eso viene a contaminar los hogares. Entonces, hay hijos, todo eso que hay que cuidarlos. Y además, esto es una pestilencia, un hediondez, como pudo ver ahí, está vertiendo el excremento de ahí, del alcantarillado. Entonces, eso, como dijo el compañero, lo más importante son las dos cosas, el relleno. Pero, lo primordial ahorita es que solucionen destapando toda esta área del alcantarillado que están obstruidos, todo, toda esta área está obstruida. No solamente con venir a la principal, destaparse al rato, se va el desagüe, viene la siguiente lluvia, no vienen a revisar, no vienen a ver si queda bien o mal. No solamente se vuelven a tapar, queremos que solucionen este problema, pero ya, porque esto es urgente. Señor alcalde, visítenos a este sector.